Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Agradecemos también a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la oportunidad de presentar la revista Diseño y Tecnología Nº 2, perteneciente al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Es para nosotros un orgullo no solo formar parte de esa universidad, sino particularmente de la división. Yo creo que es importante mencionar que esta universidad y en particular la unidad de Azcapotzalco se distingue por la calidad del diseño que se hace. Finalmente, la revista Diseño y Tecnología, dirigida por la maestra Adriana Acero Gutiérrez, editora en jefe de esta publicación, es el más claro ejemplo de la calidad que se puede lograr en cuanto a diseño editorial de las publicaciones de la universidad. Los dejo entonces en compañía de la maestra Adriana Acero y nuevamente bienvenidos. Gracias, maestra. Bueno, pues como ella lo menciona, también yo estoy muy agradecida y me siento muy favorecida por pertenecer a nuestra institución, la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos da la posibilidad de proyectar este tipo de trabajos y de poder difundir también la cultura. Este quehacer que me encomendaron de la realización de la revista, pues ya lo comentaré en unas cuantas imágenes, pero también les voy a decir de manera de introducción que ha sido un proyecto que ha costado un poco de trabajo el desarrollo. Tenemos nosotros un antecedente de unos años anteriores en que se proyectó y el planteamiento original es que es necesario que nosotros, nosotros, al área donde pertenecemos, nosotros somos del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. es el aspecto tecnológico, es una parte vital, esencial, como otras tantas del diseño. Bueno, era necesario también nosotros abordar esa parte, pues porque estamos en una era en la que justamente la tecnología es hoy por hoy nuestro quehacer diario, es nuestra herramienta y hay que poner al día a toda la comunidad, incluyendo desde luego a estudiantes que son nuestro principal enfoque en la universidad y bueno, pues también a todo nuestro personal, docente, de investigadores, etc. Entonces, sí es un compromiso importante y desde luego que tenemos contemplado también, pues continuar con este proyecto y otros tantos, esperemos pues que no se defraude y que sigamos adelante siempre con todo este tipo de proyectos, insisto, para pues también desarrollarnos, todos tenemos esa oportunidad. Otro comentario que quiero hacer es que yo pertenezco a la universidad también como estudiante, yo soy egresada de la carrera de Comunicación Gráfica y pues esta es también una manera de poder pues aterrizar, realizarse, regresarle incluso a la misma universidad, muchos de los privilegios que tuvimos como estudiantes y pues es nuevamente compromiso que espero que pues pueda reflejarse también en una aceptación de este tipo de proyectos. Pues voy a comenzar con dar algunos antecedentes, pues la revista de tecnología y diseño, pues la principal preocupación que nosotros planteamos es que es necesario, como les comentaba, que los centros de investigación es uno de los elementos que tenemos como de una manera privilegiada en estas instituciones, en nuestra universidad misma, pues hay que también darles un foro de salida, hay que darles también una proyección. Y específicamente en todo lo que respecta al área de diseño, pues incluye tantas técnicas y tantos elementos que, bueno, la parte de estructuras, procesos, sistemas que se utilizan y que se siguen siempre implementando y renovando, siempre también actualizando, pues ese es nuestro campo de estudio principal, el dar a conocer pues todo ese tipo de desarrollo que mucho se lleva a cabo con nuestros propios docentes. Esto es entonces como una manera también de poder fomentar el desarrollo de la disciplina del diseño. Entonces, como les comentaba, también viéndolo desde otro enfoque, esto a su vez es algo que nos atañe el día a día, pero también es un problema justamente la difusión, si nosotros observamos en el medio de difusión, no hay demasiadas revistas, no hay tanto material como debiera, quizá, respecto a este campo y en general al diseño. Entonces tenemos que estar nosotros también proponiendo, siempre buscando pues eso, o sea, el estar presente, ¿no? Y el estar al día. Entonces, pues lo consideramos como un problema a resolver. Bueno, pues en consecuencia, nosotros lo que principalmente abordamos en nuestros contenidos es ese aspecto productivo de innovación, de aprendizaje, siempre pensando también en ese vínculo que debe haber entre lo que es el estudiante, en el momento en que está realizando sus estudios precisamente, y también lo que es el campo profesional. O sea, esa relación de que puedan también ellos acercarse a lo que es el área profesional es también un compromiso que nos corresponde difundir. Esta revista sería un medio también para acercarlos a ese ámbito. Yo, como mencionaba, esta revista está, digamos, promovida por el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana y, bueno, pues ese objetivo de difundir el conocimiento es justamente una de las principales funciones que tiene la universidad y el departamento. Específicamente ya en la revista de tecnología y diseño, los temas que abordan tienen que ver con varias de las áreas de diseño y está representando, bueno, o registra también los conocimientos de la práctica, de la práctica del docente o de los trabajos de investigación también de nuestro personal docente, experiencias que es algo que también es muy valioso poderlo reflejar y, pues desde luego también innovaciones y los nuevos conocimientos respecto a cómo debe de proyectarse el diseño también en el presente y en el futuro, porque sabemos que esto es algo que sí impacta de una manera, pues, directa pero también indirectamente al desarrollo del país. Los objetivos ya específicos, pues son unos cuantos, los principales sería, como lo he mencionado, investigar, crear y manejar técnicas y procesos apropiados para que contribuyan también a la expresión y la realización de un material de diseño de acuerdo a los objetivos de nuestro departamento que es justamente también la difusión de la cultura y de lo que es el conocimiento. También contribuir a la mejora de las condiciones de nuestra sociedad en función también de fortalecer la comunicación de acuerdo a lo que les comentaba hace un momento, a la práctica y la reflexión tanto en la docencia como en la investigación es también una manera de impulsar a nuestro profesorado para seguir adelante con esta labor o esta función que se tiene también de investigador de una manera, digamos, también paralela es un comentario, pues, no se cuenta, digamos, con este privilegio en todas las universidades de nuestro país es una, digamos, una labor importante y también un reconocimiento que debemos hacer los profesores a que sí se impulse en nuestra institución este tipo de actividad de investigación y que no puede quedarse nada más, digamos, que reflejado en un producto digamos, que quede interno, ¿no? Debe de salir, debe de presentarse al público debe de, ahora sí que cumplir su función de que el conocimiento llegue a todos las personas, bueno, para que pueda tener, perdón justamente, pues, un buen resultado es el trabajo de investigación entonces, pues, otro de los objetivos es entonces que también fomentemos la lectura en los estudiantes, los profesores en todo el público en general desde luego, en los investigadores y los temas van, pues, principalmente enfocados a las tres áreas con las que cuenta la división de diseño de SIAC que son arquitectura, diseño industrial y diseño de la comunicación gráfica pero no por ello se restringe, digamos, a esas únicas tres áreas ya en la actualidad ni siquiera a veces podemos pensar en que estén divididas sino que siempre hay una interdisciplinaridad y una manera de relacionarse varias disciplinas justamente entonces también involucra pues, en una diapositiva más adelante veremos otras áreas pero diseño urbano de interiores también, pues, ingeniería incluso hemos llegado a tener algunos artículos también de ingeniería aplicados al diseño pues, justamente esta es la imagen que nos puede también pues, dar otras referencias de estas áreas transdisciplinares les decía que también puede comentarse sobre urbanismo ingeniería civil química industrial computación arte o sea, el diseño está muy abierto pero sí también tenemos que acotar un poco justamente la relación con el tema de la tecnología pues, para que no se pierda el concepto de la revista misma bueno, pues como buena parte de los productos que de alguna manera esto se puede traducir en lo material precisamente la producción y la realización de esos proyectos contribuyen pues también a una nueva creación de diseñadores de diseñadores que tengan ya ese despierten ellos un interés que ellos también tengan la inquietud pues en un momento dado de producir de proponer justamente la innovación en el diseño y de acercarse siempre o sea, ellos están inmersos digamos, los estudiantes o el mismo profesorado a toda esta digamos, vorágine que pueda haber precisamente de la tecnología pero hay que ver que se enfoque para algo productivo y para algo viable algo innovador algo que también le deje como les digo algo al país para que pueda también pues rendir frutos ¿no? que no sea nada más que se quede en una buena intención bueno la revista está ya específicamente conformada en todo lo que se refiere justamente a la producción misma a la edición por un equipo profesional sabemos que es un poco complicado que pues traslademos a un gran número de personas lo ideal hubiera sido que estuviéramos más de los integrantes aquí presentes pero yo les mencionaré algunas características únicamente y nombres de las personas que integramos la revista todos ellos es lo que sí puedo destacar son de un alto nivel y un grado de experiencia que se verá reflejado también en lo que es el producto mismo de la revista pero sobre todo en la calidad en la calidad que pretendemos que tenga desde la selección de los artículos desde lo que es la exigencia también y el rigor para que sea un buen contenido y para que también tenga pues eso justamente un buen nivel y pues ellos todos van a ser personas con un grado si quieren de pasado más adelante precisamente también de conocimiento para que pueda reflejarse eso bueno en principio pues me presento ya nuevamente soy la responsable la maestra Adriana Cero contamos con la colaboración del doctor Emilio Martínez de Velasco persona también muy reconocida en nuestra división fue también director jefe de departamento o sea tiene una amplia experiencia en el comité editorial el maestro Carlos Moreno Tamayo el maestro Víctor Guijosa el doctor Marco Antonio Marín el diseñador Manuel de la Cera y la maestra Rocío Ordaz algunos de ellos su profesión es de diseño de la comunicación gráfica contamos también con arquitectos y diseñadores industriales para dar un juicio justo digamos y también poder tener contemplados justo pues también las áreas a las que nosotros nos abrimos para el contenido de la revista y también pues doy las gracias y en este momento aprovecho para aunque no estén presentes pues agradecerles a ellos y también a las demás personas que colaboran en la revista es la parte de diseño y formación la diseñadora Montserrat Paola los jóvenes Daniel Amarante Pineda y Aide García lo menciono con esos términos justo de que sean jóvenes porque si también tenemos un concepto que nosotros queremos destacar tanto en esta revista como en otra que mañana se presentará de tiempo de diseño les damos cabida también a nuestros estudiantes a las personas que están de alguna manera haciendo un servicio social y ellos nos ayudan y colaboran con el diseño mismo y con otras tantas funciones que se llevan a cabo en la producción entonces ellos sí son dos jóvenes que también han aportado la revisión de textos de la señora Rosa María Rivera y la formación y producción de la maestra Gabriela García que está aquí presente y también la diseñada Mónica bueno si quieren lo pasamos pero no es un equipo digamos demasiado grande pero sí es un equipo profesional y comprometido eso sí tengo la certeza y pues esta revista es apenas su número dos apenas puede verse por un lado pero también destacarlo como ya salió otro número porque sí es un poco a veces complicado digamos ser consecutivos y también pues mantenerlo y mantener el interés y mantener también pues siempre la calidad incluso mejorarla pues es un equipo que esperemos se siga pues conservando y ampliando pero sí me queda la certeza de que son profesionales todos esto que viene aquí es pues uno de los son las portadas de lo que son los artículos que integran este número en este número al igual que el número uno que se presentó en el Palacio de Minería el año pasado es precisamente pues el que se integren artículos como veíamos de diferentes áreas aquí hay algunos que pertenecen por decirlo más a lo que se refiere al diseño gráfico otra al diseño industrial y arquitectónico aunque todos vemos que son de interés y están vinculados este artículo de las estructuras laminares del arquitecto Oscar Enrique Domínguez pues va a ser un artículo muy interesante ustedes lo podrán ver en la revista en donde se plasman precisamente la manera de poder aplicar estos conceptos de las estructuras del papel que son precisamente los tipos de dobleces y de estructuras tridimensionales a partir de lo que son algunas prácticas de lo que son los dobleces de miura del pop-up etcétera que son algunas cuestiones en donde se puede desarrollar tanto en el ámbito arquitectónico en el ámbito industrial y en el ámbito del diseño gráfico una aplicación muy específica este tipo de propuesta pues da en el artículo un antecedente de cuáles son las características de estos de estas formas de estructuras laminares pero también una propuesta que el propio profesor Domínguez aporta la imagen que se presenta aquí es justamente un cuerpo tridimensional generado a partir de módulos que él creo maneja la manera de que se puedan estructurar y formar varios de los que se llaman caleidos ciclos entonces él está además aportando no es nada más dar una referencia teórica o de investigación sino lo que él aporta en este proyecto las iglesias articulares es un artículo del arquitecto bristera reina es un artículo muy interesante sobre iglesias eslovacas que también se presentan con el concepto de cómo se tuvieron que legislar en un tiempo las iglesias para que podían producirse y la única manera permitida era justamente que fueran de madera y es una muestra de arquitectura y de iconografía también que presentan esta serie de iglesias del siglo XVII que están pues digamos correspondiendo justamente a ese aspecto de la ley que se estableció por eso se llaman iglesias articulares sea por un artículo y también pues esto refleja la belleza que implica y el estilo de este tipo de iglesias entonces vienen muchas imágenes también en donde van a poder ustedes observar los detalles incluso hasta de lo que serían las uniones de las maderas los ensambles y demás de una manera muy agradable este artículo de las reflexiones sobre la fotografía del arte y las nuevas tecnologías el doctor Marcontenio Marín Francisco Rojas y yo la propia maestra Adriana pues tenemos también aquí el compromiso de presentar cómo de alguna manera el concepto de la fotografía ha querido desplazarse de alguna manera en su concepto por lo que es también el arte representado con las nuevas tecnologías cómo se puede concebir que el arte se pueda plasmar o sea como si fuera una teoría o si fuera algo que compite con las nuevas tecnologías y ya no se convierte en arte entonces el debate aquí consiste en que justamente se le dé el valor a cada una de las dos sin competir y reconocer con algunos otros autores en donde se pueda ubicar precisamente en nuestros días ese aspecto de la fotografía con su función o sea la fotografía tradicional o la fotografía digamos que pueda ser digital y que tuviera de alguna manera una manipulación entonces cada una con su justo valor la geometría fractal es un artículo del doctor Miguel Ángel Herrera que también muestra los aspectos de lo que se refiere a estos paradigmas de la nueva geometría que consiste precisamente en poder observar ese efecto que se pueda crear de la geometría tanto en el ámbito y aquí lo aplica a la composición y al análisis en las obras de arte justamente en lo que se refiere a su creación y la composición misma y también como en el diseño gráfico se puede estructurar de acuerdo a una geometría fractal y también en la parte de arquitectura la aplicación que se puede dar en algunos edificios de este elemento de análisis que sería vemos otro también el paradigma del libro es también un artículo muy interesante de investigación del maestro Donatien Henry Paul Nicolás que es precisamente la también concepto de lo que son los nuevos representaciones digamos o propuestas del libro como el ebook o también habla sobre lo que se refiere al audiolibro y también lo que se refiere al libro como arte objeto se dan algunos aspectos de relaciones como se puedan pues identificar propiamente cada uno sus características y de alguna manera también el enfoque que se pueda hacer global de ellos y bueno como inciden de alguna manera también hasta los modos de producir ¿no? en los modos de aplicar aspectos comunes digamos de lectura de aspectos también de composición tanto de la producción en impresión etcétera respecto a cada uno de ellos y finalmente este artículo es producto de un proyecto del maestro Octavio García Rubio que es un estudio sobre los espaldos escolares y una propuesta de diseño es un planteamiento que se hace como una hipótesis con todo un planteamiento de una estructura de investigación a partir de un problema una hipótesis una resolución y desde luego también un resultado en donde justamente se aborda este tema vital también como dice yo industrial él pues su preocupación es justamente el que sea pues un producto mejor siempre o sea ser confortable pensar en que los niños pues pasan muchas horas en las escuelas hace todo un estudio y una propuesta pues para que esto sea lo más pues digamos mejorar las condiciones de la luna y bueno estos son los artículos que conforman nuestra revista a continuación veremos un poquito como serían los contenidos yo bueno aquí tengo físicamente la revista y lo que les puedo comentar es que ya está claramente definido que nuestra revista en función de lo que es digamos el diseño como tal pues también presenta características peculiares desde el formato o sea de alguna manera también nos salimos un poco del convencionalismo de presentar un formato digamos que sea rectangular nos propusimos hacerlo con un concepto y un aspecto que dé también la idea de algo moderno de algo que tenga que ver con este tema de la tecnología y de la innovación entonces también tiene un aspecto digamos en cuanto a lo visual de tratar de ser más abstracto manejar espacios en blanco manejar también pues toda una estructura pues sí organizada lógica pero también pues dar esa opción de que tuviera pues un impacto visual eso es lo que pretendemos dejamos a su juicio una buena organización también editorial relación del tema con el contenido o sea su función de forma y de contenido y sobre todo pues cuidando mucho los como les decía la revisión de los textos de los contenidos ha estado arbitrado también ha estado pues revisado por correcciones de estilo por todos unos filtros que todos sabemos un poco que el proceso se lleva un buen tiempo pero para poder asegurar que tenga también esa calidad en contenido tanto contenido como imagen pues esperemos que la línea que presenta pues sea algo pues desde luego agradable estético y pues estamos nosotros satisfechos quiero hacer el comentario de que la revista pues también creo que por muchos sabrán y será conocido que también la cuestión de la producción es un problema o sea los costos entonces esta revista está presentándose todavía en un aspecto en blanco y negro pero justamente eso también pues creo que puede digamos presentarnos tanto la posibilidad de poder hacer un diseño que sea también equilibrado que también de alguna manera sea agradable sea legible pues jugando un poco solamente con esos recursos pero bueno pues también pretendemos que en un futuro esta revista pueda producirse pues ya a color porque si pues todos sabemos también eleva mucho los costos entonces bueno vamos por buen camino creo y también pues siempre esperando que las condiciones pues vayan siempre mejorando la impresión es otra otro digamos de los méritos que se tienen en esta publicación porque también está integrado todo el producto por un centro de impresión de nuestra propia universidad entonces estamos colaborando todo es como en equipo todo es en familia y también mejora los costos y estamos más cerca para estarlo vigilando entonces pues creo que es una buena combinación yo lo dejo a juicio de ustedes espero que puedan pues observarla y leerla con calma disfrutarlo porque de verdad que los artículos son muy interesantes y les puedo asegurar que son además artículos que si nos van a dejar algo más aportan un buen conocimiento y también pues de una manera agradable y pues así creo que hacemos equipo como conclusión yo diría que no podría haber o sea un producto o no debería haber un producto de diseño llámese como se llame si no tiene un público a quien llegue o sea si nada más se queda digamos un producto en la universidad o un trabajo escolar nada más en el salón de clases no cumple su cometido completamente entonces hay que cerrar los ciclos siempre pues difundiendo siempre haciéndolo llegar de una manera u otra tenemos el apoyo de nuestra universidad y hay que corresponder siempre con responsabilidad y pues eso es lo que esperemos que esta esta revista como proyecto continúe agrade y llegue a cumplir esa función no sé si quieren preguntarme algo comentar algo más o menos aquí ya se observa como es la revista la presentación implica el observar aquí la vista de páginas enfrentadas de dos páginas entonces pues más o menos ahí se observa como si tiene también muchas muchas imágenes tiene muchos monitos entonces también es agradable un equilibrio entre contenido teórico en cuanto a lo que es también darle un fundamento y también la parte visual que complementa y que somos muy visuales finalmente los diseñadores entonces pero es una revista para todo tipo de público aunque no sean diseñadores también no sé si alguien quiera comentar algo preguntar o reclamar todo bien pues físicamente aquí tienen las revistas afuera vamos a comprometer a la maestra Adriana que se eche el pleito con su jefe y les vamos a obsequiar a los muchachos que nos están acompañando creo que solo tenemos nueve ejemulares o diez pero nos alcanzan perfectamente para ustedes ahorita ahorita las personas que están de apoyo allá afuera les decimos que les obsequien una revista a ustedes que nos están haciendo el favor de acompañarnos esta tarde y aprovechando pues queremos invitarlos porque mañana presentamos otra revista también de diseño a las cuatro de la tarde se presenta la revista tiempo de diseño ¿por qué lo relaciono con este proyecto? porque también en esta revista la maestra Adriana interviene directamente en la guía que hace a los alumnos de servicios o sea que la diseñan no sé de qué carreras o hacia dónde vayan ustedes muchachos pero algo que tienen nuestras publicaciones es que hemos logrado darle mucho énfasis al trabajo que realizan nuestros muchachos si el trabajo es dirigido por nosotras pero mucho de este trabajo desde el simple retoque digital lo hacen muchachos de servicio social nosotros somos no solo diseñadores somos formadores de diseñadores y creo que estas publicaciones son un buen ejemplo de lo que nosotros hacemos pero sobre todo de lo que logramos que nuestros alumnos en la universidad hagan no en balde somos una de las mejores escuelas de diseño a nivel mundial ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para la profesora Adriana? ¿deceso agregar a usted? no pues yo creo que es muy importante agradecerles primero a todos los que están presentes a los muchachos que tengan bueno de por sí ya venir a esta feria que es tan grande conocer tanto y pues haberse acercado también a conocer estos agradezco espero no queden defraudados al contrario que se motiven para seguir adelante cualquiera que sea su quehacer pero también quiero agradecer no puedo pasar por alto pues todo el apoyo que he recibido de mi universidad y de mi jefe de departamento es el arquitecto Eduardo Cotace González no puede estar presente también a continuación se presentará otro libro y otras tantas publicaciones que no están quizás ahora en la feria pero es que sí es muy importante que uno dé el reconocimiento para todas las personas que nos han apoyado ya mencioné a varios de los que integramos el cuerpo editorial pero también desde luego pues si no fuera apoyado por nuestro jefe pues no podría esto prosperar entonces pues aunque no esté aquí le mando yo un saludo y desde luego pues a todos ustedes pues invitarlos a que nos conozcan también más de cerca en todo lo que se realiza en la universidad autónoma metropolitana en el ámbito de diseño y de otras áreas pero créanme que sí somos una de las universidades que producimos mucho así como la UNAM también de la parte de investigación de producto editorial y de otras tantas proyectos y eventos incluso entonces si ustedes son de aquí son más locales digamos los invitamos a que vayan a la ciudad y nos conozcan a nosotros también a la universidad no se van a defraudar ya no van a querer regresarse muchas gracias gracias aplausos aplausos y